Bernay David Duarte López Jenny Patricia Figueroa Duarte Andrea Paola Monseca Moreno Álvaro José Gaitán Osorio Eliana Galindo Jiménez Carlos Alberto García Guevara Isis Andrea Gómez Bernay Julia Yasmín Gómez Riany María Eulalia González de Huerta Albeiro González Huerman Claudia Marcela Guerrero Huertas Estefany Zulemi Guzmán Rovero Olga Patricia Henao Ocampo Laura Ivaneza Hernández Martínez Claudia Hernández Triana Karen Eliana López